A sentir chupachín, a soñar chupachá, a creer chupaché, a cantar chupachá Siempre habrá campanas que hacen tin, 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 un batir de palmas Porque adentro tuyo está tu chiquitita, con todas las ganas de bailar Si tu corazón tiene ospeditos, por nosotros lo vas a sacar Una mano aquí y otra mano allá, abrazate fuerte a chupachá Querida chiquitita, no importa cual sea la edad, si allá una carcajada y un la 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 En tu cole, en tu casa, en la calle, en el jardín, en la plaza, en la vereda Chiquitita baila así Manos sobre manos, calcetitos, prende con la espalda Tiempoesitos, lleva el extremo porque el corazón, lo sanamos pronto con esta canción No te canses nunca de reír, y no dejes nunca de soñar Que la vida es un milagrito, con tu chiquitita Se puede, se puede, se puede lograr Poder, poder, mal sobre manos, para sentitos, prende con la espalda Y el poesitos, lleva el extremo porque el corazón, lo sanamos pronto con esta canción A sentir, a soñar, a soñar, a creer, 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 a cantar Chupa ya